Porque aún los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Porque aún para esto hay un plazo. Daniel capítulo 11 versículo 35 Gracias por acompañarnos de nuevo en nuestro programa Escuela Sabática Universitaria. Agradecemos a Dios porque nos ha permitido conocer lecciones maravillosas del libro de Daniel. Y hoy nuevamente vamos a profundizar en la palabra de Dios en el libro de Daniel y lo que el Señor tiene para nosotros a través de este hermoso libro profético. Quiero darle la bienvenida nuevamente a mis compañeros de mesa. Gracias por estar aquí con nosotros, por tomarse el tiempo para compartir lecciones y pensamientos que podemos encontrar en este hermoso libro. El tema que abordaremos hoy del libro de Daniel está basado en el capítulo número 11. Estamos a un capítulo prácticamente de terminar nuestro estudio y lleva por título del norte y el sur a la tierra hermosa. Y como es nuestra costumbre vamos a tomarnos tiempo para pedir la dirección divina. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe. No solo nos dé las palabras sino que a los que nos siguen les dé la capacidad de entender y de encontrar ese hermoso mensaje que Dios tiene en su palabra. Y ahí nos puedes guiar en oración. Desde luego. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te estamos muy agradecidos porque podemos abrir tu palabra, porque la podemos estudiar. Y ahora Señor, concédenos tu espíritu para extraer todas las verdades y las lecciones que quieres que aprendamos del capítulo 11 de Daniel. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien Fanny. ¿Qué nos podrías decir para introducirnos en el capítulo número 11 del libro de Daniel? Bueno, es importante resaltar que el capítulo 11 no es una profecía diferente, no estamos hablando de una profecía nueva, sino solamente es, como ya lo habíamos comentado, es una continuación de la visión que hemos visto en el capítulo 10. Entonces sigue hablando, sigue abriendo el panorama a lo que fue esta visión que tuvo Daniel en el capítulo 10. Muy bien, quizás para lo que nos observan debemos explicar algo, ¿no? Nosotros normalmente abrimos la Biblia y encontramos que los libros están divididos en capítulos y versículos. Pero resulta que no fue que Daniel escribió por capítulos, ¿no? Él escribe sus visiones y lo que vivió de manera de corrido, sin esta división. Y fueron miembros de la comunidad cristiana que siglos después de que se cerró el canon bíblico, decidieron usar esta metodología como una manera para ayudarnos a estudiarla, ¿no? Entonces, a veces cuando leemos la Biblia debemos tener cuidado porque muchas veces, como vemos, ah, este es otro capítulo, entramos a una cosa nueva, ¿no? Pero muchas veces esta división responde a un asunto más pedagógico que a un asunto que los autores bíblicos así lo hayan escrito, ¿no? Daniel lo empezó, Daniel capítulo 1, versículo 1 y escribió. Entonces, creo que lo que tú dices es importante para que mantengamos la continuidad del estudio que venimos haciendo a partir del capítulo 10. Muy bien, Nayeli, ¿qué llama tu atención acerca de lo que estudiamos en este capítulo del libro Anel, que es continuación del capítulo número 10? Bueno, como ya se viene diciendo y Fanny lo mencionó, a diferencia de los otros capítulos como el 2, el 9 y demás, que se mencionaba en sí la profecía, este capítulo 11 va en paralelo a ellas. En las otras se describía puntualmente lo que iba a suceder o lo que estaba aconteciendo, pero en este capítulo 11, que va en paralelo a las otras, nos resalta más, o el punto central, es como esta vez habla de los reinos y de los gobiernos que atacan o quieren atacar principalmente en todos los aspectos al pueblo de Dios. Ok, muy bien, sí es cierto. Es interesante como cada vez el Zoom se va cerrando, ¿no? Y recordemos que Daniel en el capítulo anterior tiene una preocupación que no es con los poderes políticos, la preocupación de Anel es, ay, ¿y será que aquel va a ser peor que...? No, su preocupación siempre está alrededor de qué, del pueblo de Dios, de la tierra gloriosa, del santuario, de esa parte espiritual que para él era tan importante, ¿no? Y entonces aquí en el capítulo 11, uno dice, bueno, pues es que esto es como un déjà vu, ¿no? O sea, como que pareciera ser que estamos estudiando lo mismo que antes, pero con un enfoque diferente. Y me gusta mucho Daniel porque Daniel pareciera ser que, en el libro de Daniel, perdón, Dios pone a Daniel en diferentes perspectivas y el mismo bloque histórico lo ve de perspectivas diferentes. Y cuando terminamos de estudiar el libro de Daniel, como que se dice, wow, ahora tenemos una visión muy, muy interesante. Ahora, Isaí, háblanos un poquito de los primeros elementos que se mencionan, porque pareciera ser que aquí a Daniel se le da asuntos muy puntuales que se arriesgó a decir, ¿no? O sea, como que son, va a haber solo cuatro, va a pasar esto. Háblanos un poquito acerca de los primeros elementos de la profecía de Daniel, de Daniel capítulo 11. Desde el principio, en los primeros estudios, vimos que el leitmotiv, la cantaleta perpetua del libro de Daniel es un conflicto. Gira en torno al conflicto, particularmente entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y el capítulo inicia casi diciendo todo lo que sea aparte de eso, pues no es muy relevante, pero igual te voy a brindar detalles suficientes para que veas que la palabra profética divina es completamente asombrosa, es segura, es magnífica. Invito a nuestros lectores, a los que nos ven, a ir a Daniel capítulo 11, el versículo 2. Aquí nos habla de que se levantarían tres reyes en Persia y el cuarto sería aún más grande y rico que ellos. Y la historia parece confirmarlo exageradamente. Estamos en el gobierno de Ciro cuando se escribe esta parte. Entonces, los siguientes tres reyes que la historia vio fueron Cambiases, Darío, Azuero, el Azuero de la reina Esther, y Artarjerges. Curiosamente, Artarjerges fue uno de los reyes más ricos y pomposos que jamás se ha visto. Se dice que él mismo tenía cientos de incrustaciones de oro y anillos en la cara y por todo el cuerpo porque le gustaba presumir de sus riquezas a todo el mundo. Y después, el versículo 3 dice que después de esto se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido a los cuatro vientos del cielo. Y aquí encontramos, como decía usted, Pastor, un eco de las profecías anteriores porque no estamos viendo algo diferente, sino que a Daniel se le están mostrando otras maneras de contar la misma verdad. Entonces, aquí nos habla claramente de Alejandro Magno, un joven que en sus veintes conquistó prácticamente todo el mundo conocido y después su reino fue quebrantado rápidamente y repartido precisamente a sus cuatro generales. Sí, y es impresionante no solo eso, sino lo que menciona en el capítulo 6. Dice, al cabo de algunos años llegarán a ser aliados la hija del rey del sur, vendrá desde el norte para hacer una alianza, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo ni él permanecerá. Ella será entregada junto con los que le habían traído con su hijo y los que le apoyarían en aquel tiempo. Y aquí nuevamente nos mete otro elemento, que es que ahora 60 y vemos el conflicto ahora entre solamente dos, es la preparación para los dos reyes que se menciona a partir del versículo 7, un rey del norte y un rey del sur, que precisamente es la continuación de lo que tú dices de dos imperios o dos divisiones de Alejandro Magno que tienen que ver con los que estaban en la parte de Egipto y en la parte norte, Siria, que son ahora los que ejercen, como tú mencionabas Nayeli, son dos de los poderes que surgen de Grecia, que atacan y que tienen injerencia en el que era el pueblo de Dios, porque recordemos que estamos en un tiempo histórico donde el pueblo de Dios es el pueblo judío. Nosotros creemos por la profecía, como lo vimos, de que en algún momento el pueblo de Israel dejó de ser el pueblo especial de Dios, pero aquí estamos en el contexto de que ellos atacan y hacen conflicto alrededor del pueblo de Dios y eso trajo problemas al pueblo de Dios en ese momento, porque era una situación política importante y generaba ansiedad, generaba problemas y entonces aparecen estos dos reyes. A propósito de eso, al menos para mí el simbolismo es, hay que verlo desde la perspectiva de Daniel, cuando Daniel se pone en su visión situándose en la tierra sagrada, en la tierra gloriosa, él se pregunta, ¿dónde estará el norte y dónde estará el sur? Para el hebreo de a pie, pues el norte claramente eran los reinos babilónicos, asirios y el sur, pues Egipto, tal como la misma Biblia lo explica. Me gustaría que fuésemos a Isaías, el capítulo 31. Isaías da estos pincelazos increíbles, porque aquí menciona en el versículo 1, hay de aquellos que descienden al sur, a Egipto, y piden ayuda, confiando en caballos y poniendo su esperanza en carros, porque son muchos y en sus jinetes, porque dicen que son valientes, y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová, los egipcios son hombres y no Dios. Y más adelante en la Biblia, en Jeremías, el capítulo 1, el versículo 14, nos dice, Entonces, creo que para ponerlo en perspectiva, si ya habíamos terminado en el versículo 4 con Alejandro Magno, y el versículo 5 dice que se levantaría después de esto otro poder, podremos asumir que cronológicamente sería Roma, y después el versículo 6 nos hace el cambio de norte a sur, creo que podríamos ingerir que no es más que una continuación del mismo conflicto que va precisamente hacia el periodo de la Roma eclesiástica, de la Roma papal, pero sobre todo, creo que es importante puntuar que no es más que la repetición del mismo conflicto, el sur, Egipto, la confianza en el poder humano sin Dios, y el norte, el poder satánico, el poder que ejerce precisamente Satanás sobre nuestro planeta. Ok, muy bien, pues hasta esta altura podemos decir entonces que tenemos claro lo que hemos venido hablando, que se está haciendo referencia a un asunto político, básicamente, no hemos entrado en el contexto de la lucha, como tú acabas de mencionar, de este elemento religioso de fuerzas sobrenaturales, pero nos queda claro entonces que primero hace referencia nuevamente a los persas, a Medos y persas, y luego al imperio persa, luego entra Alejandro Magno con su imperio que es dividido, y entonces se detiene un poco porque la preocupación de Anel, cuál es el pueblo de Dios, entonces Dios le dice, mira, espérate, va a pasar eso, y hace referencia a Celouco, que está en el norte, y a Ptolomeo, que está en el sur. Ahora, quizás vamos a, es momento propicio para hacer una pregunta a nuestro especialista, que tiene que ver, ¿cuál es el poder que surge después de la Roma pagana, del que habla Daniel 11, 29 al 39? Entonces vamos a escuchar lo que nuestro especialista nos va a mencionar acerca de este poder que surge, para entonces llevar ahora este conflicto a otra instancia, a otro elemento que ya tú nos adelantaste algo de esto. Así que, especialista, repito la pregunta, ¿cuál es el poder que surge después de la Roma pagana, del que habla Daniel 11, 29 al 39? Escuchemos lo que él tiene que decirnos, y regresaremos a esta mesa para seguir compartiendo lo que encontramos en Daniel capítulo número 11. El capítulo 11 de Daniel es un capítulo muy difícil. La interpretación puede hacerse siguiendo una línea continua de historia, otros han decidido aplicarlo al imperio romano de la antigüedad, otros más a Antíoco Epífanes, pero siguiendo el contexto del libro de Daniel donde se introduce la obra del Mesías, podemos entender que este poder que se describe en Daniel capítulo 11, versículos 29 al 39, se refiere a la obra de la Roma pagana y luego la Roma papal. A veces no es muy fácil ver la frontera que divide a estas dos etapas, sin embargo, allí en el capítulo, en el versículo 31, dice que volverá más no con la fuerza de sus anteriores venidas. Pero la clave está en el versículo número 36, donde dice, y el rey hará su voluntad y se ensobervecerá y se engrandecerá sobre todo poder y contra el Dios de los cielos hablará maravillas y prosperará hasta que sea con su madre ira, porque lo determinado se cumplirá. Este pasaje revela paralelismo con otros pasajes de Daniel donde se habla del cuerno pequeño y entendemos que el cuerno pequeño es el poder papal. Es el mismo poder que se describe en Apocalipsis 13, donde se habla de arrogancia ante Dios y la persecución de su pueblo. Así es que podemos entender que este poder se refiere a la Roma papal. Agradecemos a nuestro experto por la información que nos acaba de brindar, donde definitivamente nos lleva de un conflicto que tiene que ver con imperios a un asunto que tiene que ver con un poder espiritual o religioso. Entonces, hay como que un movimiento aquí hacia esa zona. Bueno, aquí también nos llama la atención cómo es que todos estos versículos nos van llevando de la mano en una línea del tiempo de lo que está aconteciendo, pero a partir de, nos encontramos todavía en el capítulo 11, pero a partir del versículo 16 podemos encontrar por aquí, vemos a dos poderes que están luchando, pero aquí se nos menciona un tercero en Discordia, que dice aquí que llega, pues no surge de ninguno de estos dos, es como sale de la nada un tercero, y como estamos viendo o estábamos mencionando, aquí nos hace referencia o queremos pensar por lo que se está aconteciendo, que estamos hablando pues de la Roma pagana. Ok, sí, efectivamente, aquí tenemos esta línea de tiempo que nos permite conectar, o sea, es decir, no se olvida esa parte de la Roma pagana porque pasan cosas importantes en ese tiempo. Como que cosas importantes, Fanny. Bueno, si seguimos leyendo en el mismo capítulo 11, vemos en el versículo 22, pues que aquí será del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Entonces vemos cómo Dios le muestra a Daniel, le da una pincelada de lo que va a pasar con Jesús, cómo va a ser, o sea, cómo en ese tiempo va a morir Jesús por nosotros. Ok, efectivamente, y fíjate, quizás aquí es la primera vez que aparece Jesús como personaje histórico, ¿no? Hemos dicho que el personaje principal del libro de Daniel no es Daniel, no son los imperios, es Cristo Jesús, el dueño de esta tierra, el que está al control de la historia y Dios guiando a su pueblo, ¿no? Y entonces aquí aparece una referencia como que Dios le suelta una perlita ahí, ¿no? De que será durante este poder político, que en ese momento era un poder político cuando Jesús moriría, ¿no? Y se puede profundizar en eso, pero quizás vamos ahora a lo que dijo nuestro experto, el conflicto es llevado de un asunto solamente político a un asunto que tiene que ver con poderes de la cosmovisión, eclesiásticos, con poderes religiosos, ¿no? Y entonces llegamos al versículo 40 al 42, donde se nos habla nuevamente de un conflicto entre el rey del norte y del sur, y otra es un déjà vu, no hace referencia a los otros, pero si hemos dicho que la profecía ha pasado de un asunto político meramente a un asunto religioso que gira en torno a Dios y a Satanás, entonces tenemos que entender que ya no estamos hablando aquí de Siria y de Egipto, sino que se está llevando este conflicto a otro ámbito, ¿no? Que tiene que ver ahora con dos poderes que serían, ¿cuáles? Pues sería prácticamente el ateísmo, el comunismo, la fuerza de la razón sin Dios contra precisamente el poder eclesiástico que ya habría tenido Roma papal para aquella época de la Revolución Francesa aproximadamente. Sí, efectivamente, entonces ahora tenemos un conflicto, y me gusta porque Daniel toma elementos que ya trató, aquí hay que tener cuidado porque al tomar los mismos elementos pareciera ser que regresa, pero no, toma esos mismos elementos para ese conflicto, ¿no? Podríamos identificar en el estudio que hemos hecho de que este rey del norte obedece al poder papal, ahora a una Roma que ejerce autoridad no solamente política, sino sobre la conciencia de los hombres, ¿no? Y así nos lo ha expresado nuestro experto. Pero también tenemos lo que tú mencionas, hacia el sur, bueno, ¿quién se opone al poder religioso? Realmente en la historia vemos que con la Revolución Francesa fue como que un cambio total, ¿no? La Revolución Francesa introdujo el humanismo de una manera donde se quiso deshacer totalmente de Dios, es más, hasta se intentó cambiar el orden de la semana, ¿no? Vamos a cambiar, hay que sacar a Dios, se cambiaron los nombres de los días, o sea, es decir, hubo una revolución y el hombre quiso entender su realidad sin Dios, o sea, una oposición contraria que empieza precisamente cuando el general Vertier toma al papa y lo lleva, ¿no? Y entonces tenemos ahora este conflicto que tiene varios elementos, sin embargo, todo esto sigue girando en torno a lo que la lección menciona, perdón, a lo que nuestro estudio que estamos haciendo, el libro de Daniel menciona, como el monte glorioso y santo, es decir, el conflicto está entre ellos, pero así como en la parte política el conflicto estaba entre los sirios y los egipcios, en medio estaba, ¿qué? El pueblo de Dios. Aquí también aparece, ¿quién? Aparece el pueblo de Dios. Y se me hace muy interesante ver cómo Daniel va recibiendo esta parte. Finalmente, ¿quién gana? ¿El rey del norte o el rey del sur? Pues, al parecer, la victoria finalmente es del rey del norte. El rey del norte termina aplastando la rebelión del rey del sur. Y hay una frase de un teólogo, Thomas Munson, de un teólogo alemán, de principios del siglo XVI, que creo que nos hace notar que no fue una victoria total de solamente el poder del norte, sino que el poder del norte y del sur, al parecer, tuvieron una victoria, pero amalgamándose de una manera extraña. Este teólogo decía, el cielo no es de ultratumba, el cielo está en esta vida y es la misión del cristiano levantar aquí en la tierra el reino de los cielos. De principio puede parecer, oye, sí, ¿no? Deberíamos formar aquí el reino de Dios. Pero cuando uno ve lo que hizo Thomas Munson, uno se da cuenta que él se refería literalmente a que el reino de Dios ya no iba a venir. El reino de Dios ya no iba a salir victorioso. Así que había que formar con los elementos de la iglesia un reino aquí en la tierra. Entonces, esta frase pone en perspectiva de que realmente el poder del norte creía en su victoria, había logrado una victoria dominadora y ahora se preparaba para finalmente negar por completo la existencia de una tierra santa, de una tierra gloriosa, de que esa tierra había sido finalmente conquistada. Y es curioso notar que si nos vamos a Isaías, a Isaías 14, donde se nos presenta la visión de cómo Satanás quería llegar al trono de Dios, presenta elementos muy parecidos que aparecen aquí en Daniel 11. Por ejemplo, en Daniel 11, el capítulo 40, el versículo 45, quiero decir, dice, el reino del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y si revisamos Isaías 14, a partir del versículo 12, por ejemplo, nos dice, ¿Cómo caíste, lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pues decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Finalmente, se ve que le presenta Dios mismo a Daniel una parte del conflicto álgida, un momento donde parece que este poder satánico que desde el principio quiso dominar el monte santo, finalmente parece que ha logrado la victoria. Y lo vemos en el mundo de hoy en día, ¿no? Realmente es difícil preguntarle a un cristiano si cree que el reino de los cielos va a llegar en algún momento, ¿cuándo va a llegar el reino de los cielos? Y parece ser que en la cosmovisión general, realmente el poder del norte se ha impuesto a nuestras mentes, a nuestra cultura, porque queremos olvidarnos de que hay un capítulo 12, que hay realmente una victoria, que el capítulo 11 solo expone la parte de la guerra, la parte cruenta, la parte donde parece que el conflicto se decanta hacia un lado. Muy bien, aquí entraríamos con un término importante, lo que tú has mencionado, y quizás quiero comentarlo aquí, un sincretismo, ¿no? Es decir, el reino del norte va a asumir esa autoridad, pero va a tomar elementos del rey del sur, es decir, hay un sincretismo donde estamos mezclando lo sagrado con lo profano, y eso lo estamos viendo hoy día, ¿no? O sea, somos cristianos, creemos en Dios, pero queremos tener también lo mejor del mundo ateo, queremos una religión con un Dios muy amañado, ¿no? Y en ese conflicto lo que hace el rey del norte es que toma al rey del sur y lo vuelve parte de él y conserva elementos, y entonces es aquí donde encontramos un conflicto que va directamente en oposición a lo que Dios establece, que es blanco o es blanco, o es negro o es negro. Muy bien, como mencionaste, aquí nos quedamos en el capítulo número 11, Daniel, con un conflicto, pero ¿qué lecciones podríamos extraer de este capítulo? Sin olvidar que continuaremos con la visión, ¿no? Pero hasta este momento, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos podríamos quedar? Bueno, creo que nos damos cuenta que Dios sigue manteniéndose en control, a pesar de todos los conflictos que puede haber, Dios mantiene ese control, Dios mantiene ese también... Para él nada es nuevo, para él nada lo saca, digamos, del camino, sino que él tiene todo, todo, todo bajo control. Ok. ¿Alguna otra lección que encontremos? Bueno, pues como dice Fanny, él tiene el control, él lo sabe, pero lo más importante o alentador para cada uno de nosotros es que, así como a Daniel en sus tiempos le revelaba qué era lo que iba a acontecer, qué era lo que él tenía que hacer, hacia dónde tenía que dirigirse, hoy en día, pues esto que quedó escrito aquí, también es para nosotros, saber que no estamos solos, que si seguimos su palabra, pues las cosas que han de venir no tenemos por qué temer, porque él siempre, como ha estado en el pasado, estará ahora en nuestro presente y en nuestro futuro, pues es un buen porvenir. Algo que me fascina de la profecía apocalíptica es la manera en cómo se puede adaptar a los diferentes contextos. Para Daniel le servía, para los cristianos durante la Revolución Francesa, entendieron que era parte de un proceso e incluso para nosotros hoy en día nos ayuda, como nuestros compañeros decían, a tener una perspectiva correcta. Pero también a mí me gustaría rescatar lo que había leído antes de Isaías 31, en quién estamos poniendo nuestra confianza finalmente. porque hay que recordar que estamos, el capítulo 11 nos intúa en medio del conflicto a nosotros y nos toca decidir si aceptaremos la victoria del norte o si nos uniremos al ejército del sur o si decidiremos pese a todo, pese a que parezca que estamos perdiendo, aunque parezca que el mundo no nos quiere, aunque parezca que es difícil mantenerse en esta situación, mantenernos en la tierra gloriosa. Creo que es la lección más importante que se puede rescatar del capítulo 11, reconocer que estamos en medio de un conflicto, que las bombas caen, que las crisis siempre llegan, pero que hay que mirar con perspectiva hacia el futuro y saber que en algún momento Miguel se levantará. Ok, muy bien. Quiero mencionar lo último, el versículo 45, y no tendrá quien le ayude. Me gusta esto porque me permite a mí identificar que por sobre todas las cosas Dios cuida de sus hijos. Hay un conflicto alrededor del pueblo de Dios, es atacado, es hostigado, pero Dios cuidará de los suyos. Así que queremos dejarlos con estas lecciones y esperarlos en nuestro próximo programa, donde vamos a cerrar lo que es el estudio de este libro de Daniel. Esperemos que haya sido de bendición conocer un poco la profecía y reflexionar de qué manera podemos quedarnos con lecciones que sigan siendo vigentes para nosotros, así como fue para Daniel en su tiempo. Que el Señor los bendiga y nos veremos en nuestro próximo programa de Escuela Sabática Universitaria. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.